Y miren chicos, ya tenemos más de 192.000 de experiencia solamente con 5 botones Buenas tardes gente y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video, tendremos un nuevo video de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 9713-5172-89-59 Una vez que le damos entonces vamos a jugar, partida privada y jugar Listo chicos, una vez que estamos aquí entonces nos tenemos que ir para el lado izquierdo del mapa Donde estaría justamente esta cabina telefónica o vestidor, ya saben, celeste Entonces tenemos que bailar encima y una vez aquí esperamos 10 minutos Listo chicos, entonces una vez que pasan los 10 minutos ustedes pueden esperar más tiempo Ya depende de cada uno de ustedes, como siempre repito Ahora sí, le tenemos que dar aquí al botón de success donde dice afkxp Y una vez que le damos vamos a ganar experiencia de manera ausente Así que estamos súper bien comenzando con este bugazo Ahora sí lo que tenemos que hacer es irnos por el portal Y una vez que estamos aquí tenemos que irnos para el lado de abajo Pero para el lado izquierdo Así que a ver, venimos por aquí entonces Nos engañamos por acá, por aquí y por acá Una vez que estamos aquí vamos a ver el chef y colocamos aquí una escalera Y mirando para este lado estaría el botón de secret Una vez que le damos vamos a aparecer en este lugar Una vez que estamos aquí es muy fácil Tenemos que irnos para el lado izquierdo del mapa Así que venimos por aquí entonces Y justamente en este lado izquierdo tenemos que subir las escaleras Subimos las escaleras Y justamente en esta baranda nos ponemos encima Y por aquí estaría el botón Es un poco complicado a veces de encontrar Pero no se preocupen, aquí estaría justamente Aquí está el botón que una vez que le damos vamos a encontrarlo Y una vez que lo encontramos estamos sumando buena experiencia 11.000 de experiencia, 15.000, 17.000, 20.000, 21.000 Y seguimos aumentando Solamente un ratito ya estamos completando la etapa de las misiones nuevas que tenemos Ya tenemos, miren, al lado izquierdo tenemos 40.000 de 65.000 que nos piden Así que está súper bien porque nos falta ahora casi nada pegar a los 65.000 Llegamos, hemos completado la etapa 1 de 5 de conseguir experiencia En Isla de Creadores De paso que estamos aquí Completamos otras misiones Ahora sí salimos por aquí Y nos vamos para el lado derecho Por la parte de abajo nuevamente Pero tenemos que hacer otra cosita Así que ahora venimos por aquí Entonces construimos un piso Y vamos a la cara de la tortuga Donde estaría el botón de Secret Una vez aquí lo que tenemos que hacer es irnos de frente Y nos vamos para el lado izquierdo Donde estaría aquí este botón Una vez que estamos cerca le tenemos que dar justamente Botón de Secret XP Le damos y ya tenemos también más experiencia Estamos llegando ya a los 100.000 de XP Salimos nuevamente por aquí Y nos vamos para el lado derecho Así que a ver, vamos por aquí Por acá Y por acá Una vez que estamos aquí construimos acá Porque aquí donde estarían las papas fritas Debajo estaría el botón de Secret Y lo que tenemos que hacer entonces es ir de frente por acá Y vamos a irnos para la izquierda Justamente nos enganchamos Y aquí en la izquierda entonces Abajo nos ponemos Estaría el botón de Secret XP Es el tercer botón de 5 Que vamos a ver justo en este mapa Salimos nuevamente Y nos vamos para el lado A ver Para el lado izquierdo Que me estaba olvidando un poquito Pero tenemos que irnos para el lado izquierdo Justamente por acá Justamente aquí construimos una escalera Para el lado izquierdo Y aquí estaría el botón de Secret Lo que tenemos que hacer es muy fácil Irnos por el lado izquierdo Por aquí Corremos Y también cuando está esta estructura de color blanco Vamos a ver una ventanita para este lado Mirando para arriba Estaría el botón de Secret XP Que le damos Y una vez que le damos Pues ya estamos sumando más de 136.000 de experiencia Salimos nuevamente Y nos vamos al mismo lugar que hemos estado antes El primer lugar mejor dicho Me llegas por aquí Entonces Una vez que estamos aquí Eliminamos esto para que no se confundan Porque tenemos que construir 10 escaleras para el mismo lado Construimos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y de construimos 3 pisos para adelante 1 2 Y 3 El lado derecho construimos lo mismo 10 escaleras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y de construimos 3 pisos para adelante 1 2 Y 3 Y justamente aquí Estaría el botón de Super Secret Que le damos De una vez que le damos entonces Estamos en más de ya 159.000 de experiencia Sea 160.000 Y la verdad que hemos ganado Un montón De XP Lo único que faltaría Ya saben Si es que esperaron 10 minutos Ya van a dar 100 de oro Y obviamente pueden venir aquí Y van a poder pues intercambiar todo el oro que tienen Y en mi caso yo tengo más de 190.000 de experiencia En un ratito nada más Solamente con 5 botones Hemos obtenido un montón De XP Así que ya saben chicos Si les gustó todo este bugazo No se olviden de seguir Todos los pasos Y presionar Todos los 5 botones Que hay En el mapa Así que ya saben Si les gustó mucho No se olviden de De like Suscribirse Y también Compartir Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chao